Resulta increíble que Occupy Auckland logró reunir tanta fuerza, después del tremendo golpe que fue la evicción del parque frente a la municipalidad. Luego de ese terrible día que fue el 25 de octubre, algunos ciudadanos organizaron una asamblea popular donde se tomó la decisión de organizar un paro en toda la ciudad. Algo muy ambicioso considerando que Auckland tiene casi 400 mil habitantes y ellos eran solo algunos cientos de personas. Pocos imaginaron que algunos días después lograrían cerrar las operaciones del quinto puerto más grande del país. Sin embargo el movimiento Occupy Wall Street tiene un gran momentum y el internet es el factor X en este nuevo siglo. Con solo 7 días para preparar este paro y el apoyo de algunos de los pocos sindicatos que quedan en la ciudad, los ciudadanos activistas se prepararon. Llegó el 2 de noviembre y desde temprano miles de personas llenaron la plaza Frank O'Gama, que fue el nervio central de esta jornada de protestas. Hubo otra multitud marchando en la avenida Broadway y un tercer grupo de gente marchando en el centro de la ciudad con carteles. Las estimaciones oficiales creen que la multitud en la plaza sumaba alrededor de 7 mil personas, pero según varios periodistas de esos números no son reales. No toman en cuenta que pese a que mucha gente se marchaba, mucha otra gente llegaba, llenando cada vez más la plaza. Y esto duró todo el día. Esta rotación de gente hace a estos analistas pensar que en realidad Occupy Auckland movilizó a varias decenas de miles de personas, quienes se manifestaron alrededor de varios puntos en la ciudad, en paz, en un ambiente más bien festivo. Sin embargo el mayor peligro para este movimiento social pacifista y apolítico viene desde dentro. Un grupo de jóvenes anarquistas, que según algunos manifestantes hasta podrían ser agentes provocadores, pintaron grafitis en algunos cajeros automáticos y almacenes. Es curioso que la gran media, como se llama la televisión bajo el control de las cinco grandes corporaciones, escogió precisamente estas acciones aisladas para su versión de las noticias, en lugar de cubrir la enorme movilización pacífica en el resto de la ciudad. Sin embargo, incluso esa media no pudo ignorar cuando varios miles de personas marcharon hasta el puerto y paralizaron por completo toda actividad del que es el motor económico de esta ciudad. Las imágenes lo dicen todo. En la noche dos ciudadanos resultaron heridos cuando fueron embestidos por un Mercedes Benz plateado, cuyo adinerado conductor se sintió frustrado según sus propias palabras y aceleró cuando una multitud caminaba frente a él. La policía protegió al conductor de la multitud y luego de saber que ninguno de los dos heridos estaba en peligro, lo dejó marcharse manejando su lujoso automóvil. Tarde en la noche, grupos anti-motines, luego de una batalla de gas lacrimógeno, arrestaron a varias personas que se negaban a dispersarse. Así terminó un día que para muchos representa una pequeña victoria para este grupo de gente que busca grandes cosas. Reportando para Telesur, yo soy Oscar León. ¡Gracias! ¡Gracias!